Estamos de nuevo por vivir las fiestas del Señor de la Misericordia en este año 2019, que es la celebración número 172 del Prodigio de Ocotlán. Estamos realmente muy contentos porque sentimos la presencia misericordiosa de nuestro Señor Jesucristo que se hace vivo y que quiere jóvenes vivos. En este año queremos nosotros dedicar estas fiestas a todos los jóvenes, siguiendo la iluminación del Papa Francisco, que en su documento Cristo Vive nos dice, Cristo vive y quiere jóvenes vivos. Queremos manifestar que estamos nosotros a favor de la vida y de la familia y que la presencia misericordiosa de Jesucristo nos ayude a vivir en armonía. Las fiestas del Señor de la Misericordia son una buena ocasión para acercarnos a Dios a través de los sacramentos de la penitencia y de la Eucaristía, para que las fiestas del Señor de la Misericordia vengan a ser efectivamente una lluvia de gracias para todos nosotros que vivimos en esta población y de una manera efectiva también para los bels ingresos del Señor de la Misericordia que viven fuera de nuestra comunidad. A todos mi bendición y que el Señor de la Misericordia los bendiga. Misericordia los bendiga.